Empezar a explicaros un poco el proyecto de la torre del BBVA. Ellos querían enseñar un poco la imagen del edificio que existía. Este era un edificio del siglo XIX, increíble que se derribara en ese momento. Después de derribar ese edificio, en el proyecto de la nueva torre, la propia normativa urbanística, que es una de las copias que os hemos entregado, lo que permitía era el volumen inicial repartirlo, de ponerlo en otra disposición diferente, en este caso en altura, y el artículo 50 de la normativa urbanística de entonces, lo que decía era que los espacios libres resultantes, de haber distribuido de una manera diferente los volúmenes, se despegarían a jardines de un soparticular, con verjas caladas, pero en el caso de que no se cerrara con una verja y que por lo tanto fuese público, lo que aquí se impone en el artículo 50 de la normativa urbanística del año 65, se dejarían para jardinos paso por previa cesión del ayuntamiento que cuidara de su conservación. Es decir, en el año 65, cuando los constructores de este nuevo proyecto determinaron no conservar el mismo volumen, sino distribuirlo de una manera nueva, la condición que le ponía el plan entonces era que el espacio resultante fuese de cesión hacia el ayuntamiento. ¿Qué pasa? Bueno, que por lo tanto para nosotros lo que está claro es que este espacio de aquí es un espacio del ayuntamiento y que por lo tanto para nosotros es incomprensible que a cambio de nada este ayuntamiento ceda este espacio a los promotores del BBVA. ¿Para qué además? Sino para hacer una nueva superficie comercial. Aquí también nosotros hemos tenido acceso a la documentación de la construcción de la torre en el año 65 y en esa documentación lo que se dice claramente es que ese exceso de altura se justificaba teniendo en cuenta que se incorporaba a la Plaza España, entonces llamada Plaza España, 650 metros cuadrados que no se construyen a partir de la rasante de la calle. Es decir, en su momento, por haberles concedido una altura superior a la que determinaba el plan, el acuerdo era que esta cesión se iba a producir y que por lo tanto esta plaza de aquí es del ayuntamiento. Por lo tanto, nosotros lo que no entendemos y a pesar de que el 13 de octubre solicitamos una comparecencia para que nos explicaran todas estas cuestiones, no entendemos por qué el ayuntamiento a cambio de nada quiere ceder este espacio público que consideramos además consolidado al BBVA. Además de esto, tenemos que tener en cuenta otras dos cuestiones. Por un lado, que este edificio está en régimen de tolerado y en los edificios de régimen de tolerado, por lo tanto, solo se pueden hacer obras de ornato o conservación, no se puede hacer ningún tipo de cambio en las instituciones ni ampliación de ningún tipo, por lo tanto, para nosotros sería inviable el proyecto que está planteando el BBVA y que el ayuntamiento parece que va a aceptar. Y luego, una de las cuestiones a las que queríamos hacer menciones es a la que decíamos que el ayuntamiento se salta a su propia normativa. Y es que se ha anunciado para finales de este mes el inicio de las obras en la plaza circular y resulta que, como establece el plan general, toda la plaza circular, incluido este espacio y también el conjunto de los edificios y la propia rotonda, es un espacio de protección integral. Así lo determina el plan general y, por lo tanto, como establece el propio plan general, cualquier modificación que se vaya a hacer en la misma tiene que pasar por la comisión de patrimonio. Hasta donde nosotros sabemos no el caso de este edificio y el cambio de alineaciones que se quiere hacer, sino la propia plaza, el proyecto de la plaza, no ha pasado por la comisión de patrimonio y no ha pasado porque el ayuntamiento está tratando el proyecto de la plaza circular como un proyecto de urbanización y no de reordenación de la plaza y, por lo tanto, el ayuntamiento lo que en estos momentos está haciendo es saltándose la propia normativa urbanística y saltándose los pocos mecanismos de control que pueden existir en el ayuntamiento, como es la comisión de patrimonio, donde se supone que se tienen que establecer cuáles son los criterios para modificar lo que, como es en este caso la plaza circular, está considerada un conjunto de protección integral. Por lo tanto, favoritismos hacia el BBVA, como lo estamos viendo, en una plaza que nosotros entendemos que es municipal y, evidentemente, saltarse la normativa una vez más, como hemos visto a lo largo de todos estos meses, para beneficiar, no sabemos muy bien a qué, pero, evidentemente, sin pasar por la comisión de patrimonio. Estas son las dos cuestiones que queríamos denunciar y, bueno, decir que seguimos esperando que el 13 de octubre pedimos una comparecencia en relación a este tema, pero, bueno, hay temas que lo que está claro es que no tienen ganas de dar explicaciones y, de momento, no hemos recibido ningún tipo de convocatoria ni nada.